¡Candidatos, propuestas y transparencia para un mejor congreso! ¡Para construir el Perú que queremos, elige bien! ¡Elecciones congresales 2020! Depende de nosotros, ¿no? Eso está absolutamente claro ahora. Es cierto que las reglas electorales no son las que hubiéramos querido, ¿no es cierto? Es verdad que el Jurado Nacional de Elecciones ya resolvió que pueden los disueltos reelegirse, ¿no es cierto? O por lo menos pretender hacerlo, pero al final depende de nosotros, de todos y cada uno de los ciudadanos que vamos a ir a votar en el único momento en que tenemos el poder absoluto en nuestras manos, que es el de decidir a quiénes vamos a llevar en el Congreso. Y por eso hemos creado esta secuencia, para que ustedes conozcan a la mayor cantidad de candidatos que sea posible. Está con nosotros Susana Gutiérrez, ella es candidata por Podemos. Y a Aceli, ¿te han puesto? Aceli. Aceli, ¿no? Pensé que se habían equivocado que era Aceli, ¿no? Es Aceli Rabasa, que es candidata por Fuerza Popular. Bienvenidas. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. Lo que me ha sorprendido es que las dos han vivido en Iquitos, que han descubierto que sus mamás son amigas, o sea que ahora son como amigas y rivales. Sí, bueno, conversando un poco con ella, creo que es más mi tía, pero sí, mi madre es de Iquitos. Tengo familia bastante ahí en Iquitos y acá en Lima también. Yo crecí allá, porque mi madre también es de allá, específicamente de Requena, que es una ciudad un poco más de los adentros, de Loreto, pero crecimos con mi familia en Iquitos muchos años. Qué increíble esa coincidencia de la vida, y sus mamás resultan ser amigas, ¿no? Encontró fotos, qué maravilla. Pero en fin, ahora más bien van a olvidarse un poco de la amistad y vamos a discutir de... Comencemos por... porque esto es bien importante, ¿no es cierto? Los antecedentes de cada uno, porque algo que nos ha hecho mucho daño es elegir a gente que no sabemos quién era, ¿no? Por supuesto. Y que hemos ido descubriendo después de quién se trata, o sea, comencemos por Susana. ¿Quién es Susana Gutiérrez? Bueno, yo soy Susana Gutiérrez, soy comunicadora social de profesión, tengo una maestría en estudios políticos aplicados con mención en gestión electoral, gracias a una beca que pude ganar, tengo diplomado. Pero más allá de eso, de ser un rostro nuevo además en la política, porque es la primera vez que estoy postulando, quiero que sepan que tengo la capacidad y la convicción y la firmeza de generar un cambio en el país. Los jóvenes no podemos ser convidados de piedra. Si bien es cierto, el hartazgo nos ha llevado a una indignación muy grande dentro del país, pero creo que eso se debe devolver en una acción, en propuestas. Hace poco yo estaba en San Juan del Urigancho y veía con bastante desacierto todo lo que se viene haciendo en temas de infraestructura vial. Después de la inseguridad ciudadana, tenemos el tema de la infraestructura vial, que es un caos. Hicimos una maratón en el paradero 5 de Cantogrande, de regreso para el IPD, y definitivamente que nos hemos llevado una sorpresa grandísima. Las zanjas que están frente a la vía en Cantogrande, no sé si habrás visto. Es increíble, pero eso está ocurriendo en todos los distritos, en los más ricos y en los más pobres. Es increíble todo lo que se viene suscitando, y precisamente por políticos que hemos tenido tradicionales que no han hecho el trabajo que han debido de hacer. Es por eso que ahora yo estoy asumiendo este reto con mucho liderazgo, con responsabilidad, porque creo que es el momento, no solamente de los jóvenes, sino de personas además que sean capacitadas y que puedan hacer cambios en el país. Y a Celi Rabasa. Primeramente, quería agradecer a Exitosa por permitirme llegar a tu público, al corazón de todos los que me están escuchando. Soy Aceli Rabasa, postulo por Fuerza Popular y soy la número 15. ¿Por qué quiero ser congresista? Uno, porque la gente está pidiendo ahora, gente, rostros nuevos, frescos, que tengan las ganas de trabajar bien, pero que tengan la experiencia necesaria. Yo he trabajado muchos años en el Congreso, he sido asesora parlamentaria, conozco el expertil, este es un Congreso, nos va a tocar un Congreso muy corto, no se puede ir a aprender. Tienes que ir de frente a saber hacer. Por eso es que yo ya, por ejemplo, tengo planteados mis primeros proyectos de ley ya listos para presentarlos. ¿Y se puede saber cuáles son? Por supuesto, claro que sí. Entre ellos está una ley que, tú sabes que la gratuidad de la enseñanza está garantizada en la Constitución. Entonces, llegamos a las universidades públicas y la enseñanza es gratuita. Sin embargo, para sacar tu título universitario, te cuesta y no te cuesta poco. A mí particularmente, que vengo de una universidad pública, me ha costado cerca de 3.500, 4.000, y te estoy hablando de hace más de 10 años atrás. Entonces, ¿por qué tendría que darle una suerte de penalidad al estudiante que egresa con tanto esfuerzo, si se le debería premiar más bien? Y ese título debería también ser gratuito porque así lo ordena la Constitución. Eso es uno de tus proyectos. Sí, ese es uno de los proyectos. ¿Y los otros dos? Asimismo, estoy planteando un proyecto que incorpora a los taxistas y mototaxistas. Hay mucho mototaxista informal. ¿Pero por qué? Porque no tiene un aliciente para entrar a la formalidad muchas veces. Porque no se trata de erradicarlos. Acá, mis amigos mototaxistas me pueden escuchar y comprender que ellos no es que no quieran formalizarse, sino que no tienen alicientes. Entonces, vamos a promover su formalización a través de integrarlos al Seguro Social de Salud y además para que tengan una posibilidad de pensión digna, ¿no? Así también tengo un... O sea, salud y jubilación para los mototaxistas y taxistas. Y taxistas del país. En realidad, en cuanto a salud pública, estamos en una falencia terrible a nivel nacional. Hoy día veía en las mañanas, preciso por exitosas noticias, que van a entrar a una huelga. ¿Por qué? Por el tema de los medicamentos, no solamente genéricos que se están vendiendo en la calle. Por ejemplo, yo lo encuentro a tres soles y sin embargo con el seguro de vida tenemos a cien soles. O sea, es un abuso total que eso se debe de fiscalizar. Yo escuchaba con atención también, ella decía, el tema de la educación. Pero la educación básica regular, ¿quién la está fiscalizando en estos momentos? Si bien es cierto, hoy en día las universidades que no están licenciadas, que no cuentan con los estándares de calidad, están siendo cerradas. Pero ¿quién está hablando de los jóvenes que se están quedando en las calles prácticamente por estar cerradas las universidades hoy en día? ¿Tiene que haber un plan B por parte del gobierno, del Ministerio de Educación, inclusive por la SUNEDU? Porque yo en ese sentido voy a solicitar desde el Parlamento, también he trabajado en el Parlamento de la República y conozco cómo se deben de priorizar las leyes y cómo se debe de, obviamente, presionar para que este tipo de leyes puedan salir. Se tiene que fiscalizar y darles mayores. O sea, las dos han trabajado en el Congreso. He trabajado en el Parlamento, he trabajado en ministerios también. ¿Y se puede saber con quién? Yo trabajé con Leo Guayama del nacionalismo. Es más, en esa época hicimos esa brevísima campaña con Urresti. Ahora Urresti me está invitando con el número 16 en Podemos Perú. Estamos trabajando fuertemente desde hace mucho tiempo. ¿Y a Celia, asesora de quién era? He pasado por muchas comisiones, por algunos otros despachos. He estado en la Comisión de Ciencia, en la Comisión de Cultura, en la Comisión de Ética Parlamentaria con el Congreso Segundo Tapia. También he trabajado con Ángel Neira y con algunos otros, Pedro Espadaro, con algunos otros rotos. He estado por mucho. Sí, sí, también. Ahora, la pregunta que se hace la gente, ¿ustedes no tienen juicios pendientes? ¿No tienen? ¿Qué es el gran problema? Mi hoja de vida está colgada en mis redes sociales. No tengo ningún juicio pendiente de absolutamente nada. Y creo que eso es algo y es un deber de los ciudadanos. A veces los ciudadanos se confunden y piensan que nuestro deber como ciudadano termina en el voto. Y no debe ser así. Fiscalícenos a todos. Investíguenos a todos. Y vean cuál es la hoja de vida que tenemos. Ahora, ¿ustedes son casadas? No, yo no estoy casada. Me preguntan. Soy una mujer soltera. Bueno, ahí tengo a los fans también que están apoyando dentro de la campaña. Y eso es muy bueno. No, candidato. Yo soy mamá de dos niñas. Una universitaria ya está estudiando Derecho también. No me digas. ¿Cuántos años? Tiene 22 años. Mi hija fue madre muy joven. ¿Pero cuántos años tienes? Yo, 39. Pues no parece. Ay, gracias. Qué lindo. Bueno, creo que la juventud es una actitud. Ninguna de las dos tiene juicios pendientes. No va a aparecer por ahí que tiene una denuncia. Ningún tipo de juicio. Es más, al contrario, creo que ese es el rol que tiene el ciudadano hoy en día de investigarnos a todas. Yo estoy participando por primera vez. Entiendo que tú ya has participado en varias oportunidades por Fuerza Popular. Y está bien. Y es bueno. Ahora, no es un buen momento para los partidos, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Fuerza Popular, Fuerza Popular está envuelta en un escándalo que es cierto, alcanza y debería alcanzar también a todos los partidos porque es verdad que todos han recibido financiamientos. Bueno, ellos dicen que no es ilegal, que son irregulares. No sé qué nombre le han puesto, pero... Yo tengo Podemos Perú precisamente porque es un partido limpio. Todos los partidos están en este momento afectados de algún modo. Seguirán saliendo comentarios que tendrían que ser el Poder Judicial, la Fiscalía y las investigaciones que determinen si existe o no existe un delito ahí, ¿no? Yo opté por Podemos Perú precisamente porque es un partido nuevo. Efectivamente, es la primera vez que estoy candidateando y es un reto. Pero José Luna ha sido aprista, ha sido en solidaridad. Sí, evidentemente. Y ahorita está en una licencia indefinida y está apartado totalmente el partido. Nuestro líder natural es Daniel Urresti. Yo lo conozco a él por el trabajo que viene haciendo. O sea, digamos, Susana Gutiérrez está en Podemos por Urresti. Definitivamente. Es una persona a la cual yo lo admiro, lo respeto. Creo que podrán decir muchas cosas de él, pero jamás que es una persona corrupta y que no ha hecho bien su trabajo. Y es por eso que desde el Parlamento estoy priorizando el tema de la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana es un tema... Yo estoy como invitada en Podemos Perú con el número 16. Así es. Y bueno, el tema del liderazgo femenino que me gustaría hablar un poco también al respecto. Actualmente no estamos haciendo una capacitación real en cuanto al liderazgo femenino, en cuanto al trabajo del empoderamiento de la mujer, en cuanto al rol que debe de asumir la mujer en la política. Creo que es importante saber, por ejemplo, estadísticas. Hay quienes dicen, Susana, pero a ver, dentro de los partidos políticos, ¿por qué no se propicia a mujeres? Pero si tú te das cuenta, en las estadísticas, la militancia es mayor en los partidos políticos de mujeres. Lo que pasa es que eso cambia cuando ingresan al CEN. Claro, las mujeres son las que van a las marchas, las mujeres son las que van a los mítines. Pero yo creo que este va a ser un congreso distinto. Y para terminar en ese sentido, entre 41 y 53% tenemos mujeres que están participando en los partidos políticos. Sin embargo, esa estadística va decreciendo cuando llega al CEN, que es entre 13 a 6%. Ahora, hay un problema de representatividad también, ¿no es cierto? ¿A quién representa a la gente que va al congreso? Es decir, porque, o sea, si tú representas a un sector social, vas a tener gente que va a votar por ti porque te conoce, porque sabe quién eres y porque quiere que representen sus intereses. ¿A quiénes pretenden representar ustedes? Yo, como bien ya dije, uno a mis amigos mototaxistas, a todos mis amigos estudiantes que están en el mismo caso que yo, que para sacar su título han tenido que pagar. Muchas veces la estadística dice que no se titulan menos de la mitad después de egresar. Por ejemplo, 30 mil egresan, 15 mil no se titulan. Entonces, por ellos voy a luchar, voy a luchar por mis amigos mototaxistas. También voy a luchar por mis amigos microempresarios, porque yo trabajé, como bien te decía, con el congresista Ángel Neira y éramos uno de los únicos despachos en el Parlamento que no trataba de minimizar el trabajo del pequeño empresario, del empresario ambulante. ¿Y cómo van a financiar sus campañas? Bueno, yo tengo una campaña totalmente austera. No tengo los tres millones del PSP para hacer una campaña definitivamente. Yo creo que más bien para reivindicarse el señor Dionisio Romero lo que tendría que hacer esos tres millones, por lo menos implementarlos en un, yo estoy pensando, un centro de laboratorio para jóvenes talentosos. Tenemos jóvenes que tienen excelente talento y que no se están aprovechando y que eso ayudaría además a incrementar el PBI, la economía de un país. Yo creo que para reivindicarse fuerza popular definitivamente tienen, es que son tres millones, Nicolás Lucas. Y encima que no, 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 no. Y no, lo estoy diciendo, pero para ir terminando. Pero a ver, escuchemos, sí. De las empresas del señor Romero y ellos tendrán, o sea, son libres de ver en qué es lo invierno. Son tres millones y pico que definitivamente no son... Tres millones y seiscientos cincuenta mil dólares en 2011. Tú lo sabes, es una conchudez. ¿Cómo es posible que el señor Dionisio Romero no haya bancarizado? Y es más, Lucho Galarreta, que es del Partido de Fuerza Popular, lamentablemente manchado por actos de corrupción y que hoy día tiene a la lideresa en la cárcel, lamentablemente ha dicho algo nefasto para mí, creo que para todos los ciudadanos y para los peruanos, el decir que no se ha bancarizado o no lo han hecho porque no le han preguntado a Keiko Fujimori, esa es una vergüenza, definitivamente creo que hablar de temas de anticorrupción, nosotros sí lo podemos decir porque tenemos la moral, porque tenemos el trabajo además que nos respalda desde hace mucho tiempo. Vamos a escuchar ahora a Celi. Yo creo que el llamado a determinar si ha habido una ilegalidad en estos actos es el porjudicial. Vamos a poder especular muchas cosas, vamos a poder decir muchas posturas, la señorita tiene una postura, yo tendré la mía, pero va a ser el Poder Judicial, el Ministerio Público quien determine si hay una culpabilidad o no. Entonces, no podemos adelantarnos eso. A Celi, pero una pregunta, a ver, ¿tú sabes cuánto tienes que tener para bancarizar en el banco? ¿Cuánto tienes que, cuánto es el monto, mejor dicho así, para ser preciso, que tienes que bancarizar? El señor Romero ha establecido, el señor Romero ha establecido que definitivamente sus aportes han sido legales, y además también ha establecido que los retiros y su contabilidad es legal. Entonces, serán las pericias las que determinen que eso es legal o ilegal. Ahora, no le está haciendo ningún favor Keiko Fujimori, ¿no es cierto? Porque primero dijo que no había recibido dinero en efectivo, ahora dice que sí, pero como se había, ahora no sé qué va a decir sobre Vito Rodríguez, que acaba de decir que también le dio dinero en efectivo. La reserva de los comentarios, de los aportes, entiendo, por lo que también he venido escuchando en prensa, es porque así se lo ha pedido a los empresarios, entonces ahí podemos entrar en una disyuntiva, o sea, está bien, si tú mañana me quieres aportar y me dices, ¿sabes qué? Yo prefiero que no salga mi nombre por una cuestión de reserva personal, no te podría decir que no. Ahí es donde se tiene que fiscalizar, Nicolás. Ahí es donde se tiene que fiscalizar. No era penalizado en ese momento, entonces, ¿por qué tendríamos que penalizarlo nosotros en una situación completamente diferente? Dejar eso a Dimes, y que puede ser y que no puede ser. El partido de PPK ha estado en la misma coyuntura. La reforma... El señor de Flores y Susana Villarán y Catania Alosio y... La reforma de partidos políticos que se ha dejado en el tintero... De pronto que hay mucho dinero, no ha estado involucrado. Por eso mismo es que se tiene que fiscalizar y nosotros estamos pidiendo la inmunidad parlamentaria. Y estamos pidiendo la fiscalización también. Si me permites, la inmunidad parlamentaria para aquellos delincuentes de saco y corbata que están ingresando es judarse con una inmunidad al Parlamento. Y por otro lado, la reforma de partidos políticos que no se ha hecho con este Congreso obstruccionista, fujimorista, han dejado sobre el tintero varios temas. Y ahí está el financiamiento público que evidentemente estamos viendo en estos casos como el aporte de 3 millones a Fuerza Popular que no han sido bancarizados. Eso tiene que fiscalizarse y eso tiene que tomarse medidas correctivas ya. Porque los ciudadanos no podemos estar a expensas de que, Ah, bueno, pero que le dio, que tanto... Pero si hay transparencia en la gestión, si lo que se está pidiendo es transparencia en la gestión. Nadie está negando la fiscalización. Mínimo se debería de transparentar, ¿no crees tú? Y eso se pide desde los gobiernos locales, los gobiernos regionales y el gobierno nacional. Si tú no tienes nada que esconder, si tú no tienes nada que evidentemente ocultar, tienes que bancarizarlo. Entonces la fiscalización es un tema contundente que se debe de recoger en este nuevo parlamento. No estamos hablando aquí de que no se quiera fiscalizar, pero hay que dejar de hacerle su trabajo a los órganos competentes. Nadie está diciendo, yo no he escuchado a un fujimorista que salga a decir, oye, no fiscalicen o no investiguen. Definitivamente no, que hagan su trabajo. Y será en su momento que se determine quién tiene la razón y quién no. Ahora, en el caso de Daniel Urresti, me preguntan acá, ¿cuál va a ser la postura de ustedes? Porque él tiene un proceso que nosotros hemos seguido acá en Aysitosa, creo que con la mayor objetividad posible, porque hay muchas pasiones involucradas en esto, ¿no? Pero, ¿cuál va a ser la postura de ustedes con respecto a este tema? Mira, yo te digo algo muy concreto y con esto me vas a entender rapidísimo. Yo soy hija de militar. Mi padre es militar en situación de retiro, coronel del ejército peruano. Y él, y como muchos militares que han estado en zonas de emergencia, a ver, yo te digo una cosa. En el caso de Bustíos, él ingresó a este campo, a esta situación de emboscada, a esta situación de emergencia, sin pedir el permiso de las fuerzas del orden. Y paradójicamente iba a cubrir la muerte de otro periodista y él termina muriendo. Urresti era un capitán en ese momento. No era un alto mando. No es como decir, era un comandante, un coronel, un general. Él era un capitán. Y es un capitán además del arma de comunicaciones. ¿Qué hacen los de comunicaciones? Ven temas de inteligencia y contrainteligencia. Los que están en el campo de acción son los infantes, son los artilleros y son los de caballería. Entonces, obviamente, ahí se tiene que seguir. Yo sé que el proceso tiene más de 14 años y hasta el momento no le han encontrado nada. Que sigan investigando. Y que sigan investigando también a la Telesub. Es más. Porque además el proceso se está abriendo por el tema de solidaridad nacional y de Castañeda. Ojo, acá no tiene nada que ver el partido Podemos-Perú en el cual yo estoy postulando. Es un partido limpio, es un partido nuevo, es un partido que está buscando la renovación de la clase política y con personas idóneas y capacitadas. Vamos a escuchar. El señor Urresti tiene un tema muy cuestionable también, pero yo creo que al igual que lo que alguien mencionó en su momento, se tiene que deslucinar en el Poder Judicial. Será él el que diga si es responsable o no. Pero yo no compartiría la posición de participar con una persona que está siendo denunciada por un tema tan delicado como es el que tiene el señor Urresti, ¿no? Tú no dirías por eso. El señor Urresti ha sido denunciado, todos saben, por violación. Yo no iría con Marta Chávez, yo no iría con todo el fujimorismo que nos ha hecho mucho daño. El tema de violación, la señora, está bien. Violación es un tema que es muy grave para mí. Pero no, 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 la señora es una ex-terrorista. Es como que tú le pongas a una persona al frente tuyo que es tu enemigo. Es una terrorista confesa. Es una terrorista confesa. ¿Y eso quién lo dice? Nadie. Lo que tú dices es que está mintiendo para hacerle... Hay que tener mucho cuidado en todo caso, que se sigan las investigaciones, que se siga todo el proceso legal que tiene que seguirse, pero no seamos ciegos ante lo que viene pasando. Las personas y las ciudadanías... Las personas y las ciudadanías... Que no es tan ligero como parece. Sí, claro. Y qué bueno que te puedas tú solidarizar con ese caso porque evidentemente hay muchas personas y muchas mujeres que están pasando por temas de violación porque no pagan los esposos la manutención a los hijos, a las esposas. O sea, eso es un caso también que se tiene que ver, ¿no crees tú? Entonces, en ese sentido, yo, mi solidaridad con muchas de las mujeres que han sido violentadas y que además los esposos no pagan las manutenciones. Ha salido hace poco, si no me equivoco, fue en reporte semanal el tema del caso de la esposa de Julio Gagó. ¿Qué piensas al respecto? Y lo denuncia directamente sobre temas de no pagar manutención a sus hijos. Ese es un caso que realmente... Bueno, si ha podido ver el reportaje, no es exacto a su precisión. Y entonces, ¿cuál es tu información? Ya, pero escuchemos también a Cinti, porque acá Susana se lo está hablando todo, ¿no? Acaparadora, acaparadora. Bueno, yo hablo de lo que tengo que hablar y soy sincera y concreta. El reportaje de día a día que hace mención es un tema, en primer lugar, personal, muy personal. Hay un juicio de por medio de divorcio. La señora no ha dicho que no la mantenían, sino que estaba peleando por los bienes del divorcio. Entonces, también se está dilucidando en el Poder Judicial. Y es un tema que finalmente hay que preguntarle a los interesados, porque yo no soy parte del proceso. Claro, el problema es que lamentablemente, al estar incorporadas una en Fuerza Popular y la otra en Podemos, que ha sido fundada por el señor Luna, terminan una asumiendo las responsabilidades y la defensa de los dirigentes. Y estamos llanos a dilucidar todo lo que se tenga que dilucidar. Pero en este caso, en concreto, la esposa de Julio Vago habló de un tema de adulterio y habló y te mencionó directamente. Sería bueno que puedas dilucidar, porque si estás solidarizándote con las mujeres violentadas, con las mujeres, además, que han tenido algún maltrato, sería bueno, ¿no?, para tener coherencia cuando hablamos de ese tema. Entonces, creo que en ese sentido... La señorita sabe muy bien mi vida. Sí, claro. Mi vida personal. Qué bueno. Entonces, hay que investigar. Es por eso... Y es importante que el rol del ciudadano, hoy en día, tenga y debe ser, fiscalizar a nuestras autoridades, fiscalizar también a nuestros candidatos. Claro que sí. Yo le estoy preguntando concretamente. Sí. En todo caso, como bien decía, ellos tienen un proceso de divorcio establecido. No entiendo, no han podido llegar a acuerdos, por eso es que hasta el momento, después de algunos años, no han logrado obtener todavía una sentencia firme. ¿Y era la amante como dijo ella? Entonces, podrían ver... No, definitivamente no. Como bien lo salió, así como has podido ver el reportaje de Diabe, has podido ver el reportaje de Diabe, has podido también ver a Milagros Leiva, donde salió el señor Gago, a poner su posición, porque hay dos posiciones como en muchos casos. ¿Y por qué no postulas por Avanza País? No sé qué tiene que ver Avanza País acá. Porque, claro, Avanza País también es del señor Julio Gago. Tienes una muy mala información, porque Avanza País no es del señor Gago. Podrías investigarlo mejor, ¿no? O de Keiko, ¿no? Pero bueno, Keiko Fukumori, no sé cuál es tu presencia. Puedes entrar a la página de... ¿De quién es Avanza País? Que no logro entender. La verdad que no me acuerdo muy bien el nombre, pero... Pedro Sena se llama. Sena, Sena. El señor Sena, de él es el partido. Bueno, tenemos que terminar por el día de hoy. Le agradezco a ambas por estar con nosotros. Ustedes las han escuchado. Susana Gutiérrez, candidata al Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias. Marca el 15 de Fuerza Popular en estas elecciones. Bueno, ya lo dijo. Soy la chica del 16, tengo la hoja de vida limpia y vamos a trabajar por los jóvenes, y por la política es anticorrupción. Muchas gracias. Muchas gracias, Amas. Muchas gracias a ti por la invitación. Terminamos nuestra secuencia electoral por el día de hoy.